Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La ley de causa y efecto. En el universo, querido público, todo pasa por alguna razón. ¿Ok? Todo pasa por alguna razón. Nada pasa por accidente. Los éxitos no pasan por accidente. Los fracasos no ocurren por accidente. No. Todo tiene una razón. Todo efecto en la vida, toda condición, tiene una causa específica. ¿Ok? Eso lo tengan bien claro. Eso quiere decir que el éxito no cae. El éxito no se improvisa. El éxito no nos llega al azar. No. Es preparado, hermano. ¿Ok? Con un plan de acción, con una actitud positiva, con determinación, con perseverancia, con decisión de cambio, saliendo de la zona de confort, con un buen deseo. Con disciplina. Se requieren muchas cosas. También se requiere conocimiento. Hay que estudiar, ¿no? Para mejorar. Hay que estudiar para mejorar. Uno tiene que prepararse. ¿Ok? Pronto le voy a hacer un video sobre los 12 pasos para lograr el éxito en la vida y cumplir las metas que uno quiera. Pero la ley de causa y efecto es la ley de acero del universo. Es la ley de acero del universo. ¿Ok? Acuérdate que la acero es bien fuerte, bien tenaz. ¿Ok? Prácticamente todas las leyes están relacionadas con esta ley de causa y efecto. Todo. La felicidad o la infelicidad de una persona es el resultado de causa y efecto de todas las relaciones. ¿Sí me entiendes? De todas nuestras relaciones. Entonces, es importante que tengas en cuenta que la ley de causa y efecto es la misma ley de sembrar, cosechar. Mira, lo que nosotros cosechamos en una relación, ¿ok? Es el resultado de lo que nosotros sembramos en esa relación. ¿Verdad? Y lo que nosotros obtenemos, oye bien, en esa relación o lo que obtenemos de una relación, no tiene nada que ver ni con la persona, ni con la preparación, ni con el destino, ni con la naturaleza. Tiene que ver con lo que nosotros sembramos en esa relación. ¿Ok? Es importante que lo tengas en cuenta. La ley de causa y efecto. Todo pasa en el universo por alguna razón. Nada pasa por casualidad. No. Todo efecto en la vida o condición tiene una causa específica. Una causa específica. ¿Ok? Entonces, piensa de esta manera. Si nosotros queremos tener el deseo de tener más de algo, queremos tener más éxito, queremos tener más dinero, queremos tener más salud, queremos tener más trabajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Retroceder y prácticamente identificar la causa y reforzarla o duplicarla para tú poder tener más de eso que deseas. El efecto que tú quieras en la vida, que es tener más, por ejemplo, más éxito, tener más trabajo, tener más dinero, tener más salud. Entonces, retrocede, busca la causa y refuérzala. ¿Ok? Refuerza la causa. Si es caso, duplícala. O si quieres tener menos de algo, si quieres tener menos conflictos, si quieres tener menos pensamientos negativos, si quieres tener menos miedo, por ejemplo, al fracaso y al rechazo. Si quieres tener una relación menos tóxica, entonces tú tienes que retroceder y buscar cuál es la causa de verdad de lo que te está causando esa relación tóxica, agresiva. Y resulta que la causa es que tú eres una persona muy celosa y tus celos la mayoría de las veces son imaginarios, ¿verdad? Entonces retrocede, busca la causa, elimina la causa, cambia la causa, mejora la causa, ¿sí me entiendes? Entonces la mejor aplicación en esta ley de causa y efecto se da prácticamente de esta manera. Escuchen bien, los pensamientos son las causas y las condiciones son los efectos. Lo voy a volver a repetir, los pensamientos son las causas, o sea que los pensamientos se convierten en agentes causales y las condiciones se convierten en efectos. Quiere decir, vamos a poner un ejemplo, que si tú quieres tener en tu vida, tú deseas tener más salud. Ok, porque tú en estos momentos tu salud no es muy buena, entonces retrocede, busca la causa. ¿Qué es la causa que te está, que te tiene con mala salud? No haces ejercicio, no tienes buenos hábitos de alimentación, no tomas suplementos, no te asoleas, no tomas agua, no duermes bien, tienes mucho estrés, tienes una actitud muy negativa. Ok, busca la causa, busca la causa, cambia la causa, ok, o duplica las causas que tienen que ver con tener mejor salud, tener más salud, ¿sí ves? Entonces, los pensamientos son las causas, son los agentes causales y las condiciones son los efectos. Entonces, si tú quieres cambiar una condición en tu vida, una condición de mala salud, por ejemplo, regresa y tienes que cambiar los pensamientos. Ya te dije que los pensamientos son las causas de los problemas, o tener más o tener menos, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces, si tú quieres en la vida cambiar una condición prácticamente de salud, tienes que cambiar lo que está ocurriendo en tu mente. Tienes que cambiar los pensamientos, porque si los pensamientos son las causas y las condiciones son los efectos, entonces tú tienes que ir a buscar cuál es la causa. Y la causa son los pensamientos, entonces tienes que ir a buscar los pensamientos. ¿Y dónde vas a buscar los pensamientos? En la mente consciente. Y ya te dije que lo único que uno puede controlar en el universo son los pensamientos. Si tú controlas tus pensamientos consciente, tú ganaste en la vida. Vas a lograr todo lo que tú quieras, porque tú vas a tener control propio. Quiere decir que cuando tú manejas esta ley de la causa y efecto, vas a tener un control pleno y completo. Una sensación completa de control en tu vida. Si ves, pero plena y completa sensación de control en tu vida, porque vas a saber manejar la ley de causa y efecto. Y a veces vas a duplicar las causas o vas a eliminar las causas. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Si ves, la vida, uno. La vida es lo que uno haga de ella. Si me entienden. La vida de uno es lo que uno haga y construya de ella. Entonces, construye tu propio destino. Construye tus pensamientos para que sean buenas causas. Si ves, para que tengas buenos efectos. Entonces, queda bien claro eso, ¿no? Entonces, que nosotros, para cambiar una condición en la vida de uno, Entonces, ¿qué necesita uno? Necesita pensamientos positivos, pensar de manera positiva, tener pensamientos positivos, tener en tu mente prácticamente lo que tú deseas de modo positivo y prácticamente la ley de la causa y el efecto, o sea, los efectos se van a dar por sí solos, ¿no? Por las leyes de la naturaleza. Pero siempre tienes que tener la mente en lo que tú quieres. Tú controlar tus pensamientos. Tú controlas tu mente. ¿Ok? Mantén tu mente en lo que tú quieres y aléjala de lo que no quieres. O sea, que tú constantemente vas a tener el mismo pensamiento positivo que tú quieres tener en tu mente todo el tiempo. Y entre más ocupes tu mente de ese pensamiento positivo, los otros pensamientos negativos se van a debilitar, se van a ser más pequeños cada vez. Porque estás ocupando tus pensamientos para lo que tú quieres, ¿verdad? Lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres llegar a ser, lo que sea. Entonces, la ley de causa y efecto está relacionada prácticamente con todas las leyes mentales del universo. Y estas leyes, querido público, yo se las estoy enseñando porque en realidad son las que te van a ayudar a enfocarte. Son las leyes que te van a ayudar a decidir en la vida en lo que realmente te quieres convertir. Si tú no sabías en qué te querías convertir, si tú miras todos estos videos, tú lo vas a tener bien clara de lo que de verdad tú quieres ser en la vida. Cumplir tus metas, todas tus realizaciones, todas tus aspiraciones, las vas a poder llegar a cumplir. ¿Ok? Porque a veces las personas yo les pregunto y están perdidas. Oye, ¿tú qué? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te pintas en cinco años? La verdad no sé. ¿Sí ves? Entonces la gente no sabe, no tienen una dirección, no saben para dónde van, no saben en lo que se quiere convertir. Yo sabía que a los cuatro años yo iba a ser médico cuando fuera grande. Yo estaba bien claro, tenía ese ideal claro de ser médico desde los cuatro años. Yo me acuerdo que yo a los cuatro años decía que yo iba a convertirme en un médico. Yo tenía ese pensamiento desde los cuatro años. Tú te tienes que enfocar en tus pensamientos, mantener tu mente en lo que quieres y alejala de lo que no quieres. Aléjala del cigarrillo, aléjala de las drogas, aléjala de la pornografía, aléjala de las malas amistades, ¿ok? Aléjala de las malas amistades, no te metan en las drogas. ¿Me entiendes? Mantén tu mente en lo que quieres, enfocado en lo que tú quieres, pensando las 24 horas en esa misma idea. Acuérdate, lo que está impreso en tu mente se va a expresar en tu mundo. Y esa es la próxima ley que les voy a hablar, la ley de la expresión, ¿ok? Que la mencionó Aristóteles. Entonces, ya se la voy a decir en el próximo video. Entonces, la ley de causa y efecto, ojo, que esta es la ley de acero del universo y todas las leyes tienen que ver con esta ley, porque todo pasa por alguna razón. Los éxitos no son por accidente, los fracasos no son por accidente. La felicidad o la infelicidad son el resultado, oye bien, de causa y efecto de tus relaciones con tu mundo exterior, con las personas, con todo lo que te rodea. Te lo dice el rey del colo. ¡Gracias!